Pues ya estamos de regreso para platicar acerca del report, del report, del deporte ráfaga que a todos nos gusta aquí en la producción. De hecho, cuando llega el momento de hablar de básquetbol, hacemos la ola, Luis Omar. Sabemos que tú también formas parte de esa ola y este fin de semana regresaron finalmente las mieleras de Guanajuato a la actividad. Platícanos un poquito de cómo les fue el primer partido no muy bien. Con Gamos ya el segundo recuperan, bueno, se meten de nuevo a la senda del triunfo. En términos generales, el inicio de mieleras, ¿qué te pareció? Así es, amigo. Pues sí, un inicio complicado para mieleras, sobre todo en el primer partido ante Gamos, porque simplemente, entonces le caí la pelota al equipo de mieleras. Vieron un promedio de disparos del 20%, apenas a notar los 15 disparos, casi 60 que realizaron en todo el partido. Muy, muy bajo el promedio y eso, bueno, pues les ocasionó que, pues fuera muy difícil, ¿no? En términos del partido, a final de ellos, se cayeron el marcador de 67 contra 46. Y bueno, pues eso, sin duda, fue un tráfico indicado para mieleras. Y bueno, pues trabajó los errores, y para el domingo, este fue el día sábado, y para el domingo, en el partido ante Reina, pues ya se dieron de mejor manera, ¿no? Ya se perfeccionaron el tiro, destufó fichas puntas o fichas puntas, gracias a cinco triches. Y también le tuvo mejor disparo el Ville, que al final de cuentas la victoria, por parte del equipo de mieleras, le permite, ¿no? Alcanza a tener un récord, un triunfo y una derrota en este inicio de temporada, ponerse de manera momentánea, pues en la parte media de la tabla. Y ahora, bueno, pues la oportunidad de llegar a casa, ¿no? Esta semana van a La Colmena, estrenan casa, ahí en el auditorio municipal de La Hierbabuena. Y bueno, pues será la oportunidad de que la gente responda, y de que el equipo, bueno, pues se vea de mejor manera, ¿no? De esta forma, en casa tendrán oportunidad de jugar ante su afición. Y el apoyo, sin duda alguna, les podrá ayudar demasiado para poder hacer las futuras victorias, ¿no? El próximo sábado, ante Acereras de San Luis, a las seis de la tarde, y el domingo, ante Iloa de Gostelientes, a las dos de la tarde. Pues ojalá que haya una muy buena entrada ahí en La Colmena, ya lo decíamos aquí. Reiteramos el reto que habíamos lanzado a la afición, de que llenen La Colmena para ver a las mieleras. Y oye, hablando del día que estuvieron aquí, estuvo Brisa con nosotros la semana pasada, recién llegada, ¿qué tal en estos primeros partidos de ella como mielera? Eh, pues te digo que en el segundo partido fue la que comandó, fue la que tuvo mejores números, 23 puntos, pero en el primer partido, bueno, pues sí les costó demasiado, ¿no? Entonces, será consciente que se acoplen. Hay que recordar, hay que señalar también que jugadores que pudieron estar en esta gira, van a integrar al equipo a estos partidos en casa. Entonces, bueno, esperemos cómo se desempeñen en esta gira y en La Colmena. Muy bien, Luis Omar, pues agradecerte el día de hoy que hayas estado con nosotros, aquí iluminándonos en el tema de mieleras de Guanajuato. Y antes de que te vayas, nomás comentarte y comentarle a la gente también, estábamos platicando justo de Jesús Martínez y acaban de citar mañana el Club León, precisamente una conferencia de prensa con el presidente del equipo. ¿Te parece que va a ser para darle este espaldarazo al Chavo Díaz, para terminar con los rumores, hablar del estado? Hay tantos temas pendientes. ¿De qué crees tú que mañana vaya a hablar el presidente? Pues sí puede ser darle un espaldarazo a los jugadores, a los jugadores técnicos. También hay que recordar que hoy hay partidos en la Femení, un equipo que tampoco se ha andado para nada bien, apenas se ha ganado tres puntos en seis partidos. El equipo de León Femení, que si bien su prioridad no es estar en los primeros lugares, hay que recordar que la Femení todavía es una liga, hay que decirlo, de desarrollo. Entonces, espero que el paso de León tampoco sea idóneo. Entonces, hoy, antes del partido, está programada una rueda de prensa a las ocho de la noche. Tampoco sabemos de cómo puede hablar, pero bueno, si no de alguna, lo que vaya a hablar el partido va a ser para tratar de mostrar esa confianza a la distancia. Así es, ya esta rueda que se movió de las ocho de la noche para el día de mañana a la una y vamos a estar pendientes para ver cuál será el tema que tocarán. Por lo pronto, muchísimas gracias, Luis Omar, por haber estado el día de hoy con nosotros. Por aquí te esperamos para seguir hablando de básquetbol y de todos los deportes de León. Claro que sí, amigo. Por ahí nos vemos. Muchas gracias a Luis Omar Morales. Y pues también ya les comentábamos, hubo voleibol este fin de semana aquí en la Ciudad de León. En el módulo de León 1, los equipos de Virtus estuvieron participando en el debut en casa. Ellos ya habían tenido actividad previa dentro de la Liga Nacional de Voleibol. Sin embargo, no les fue muy bien. También el sábado se llevaron dos derrotas, tanto los varones como el equipo femenil, que es Panteras Virtus. Dieron buenos partidos, sobre todo el primer día que estuvieron jugando el día sábado. Hay que destacar la entrada que hubo en ambos días. Y bueno, desafortunadamente no pueden sacar la victoria ni sábado ni domingo el equipo leonés. En el caso de las Panteras, del Panteras Virtus, que estuvo jugando contra las Tigrillas de la Universidad de Nuevo León ayer en el segundo partido. Bueno, se llevan la derrota en tres sets seguidos. En el primer set caen 17 por 25. En el segundo, 16 por 25. Y en el tercero, donde estuvieron dando un poco más de batalla, terminan cayendo también 24 por 26. Así es de que en tres sets seguidos se lleva el equipo de Monterrey. La victoria, en el caso de los varones, que son comandados por Jorge Quiñones, quien ya habíamos mencionado la semana pasada, que está jugando su último año como elemento profesional. El equipo de Virtus, varonil, cayó ante los jaguares de Tamaulipas. El primer set fueron 22 por 25. En el segundo set fue el mismo resultado. Y en el tercero ya, 27 por 29. Sin duda, partidos muy importantes estos que estuvieron jugando los equipos leoneses. Sobre todo que regresan ya a la actividad aquí del básquetbol profesional. Prácticamente esta liga iniciando. Ya cuando se viene el final de otras, como es la de baloncesto profesional. Es muy importante que se esté promoviendo este deporte del voleibol. Ya pudimos ver, la entrada fue totalmente gratis para toda la gente que se quiso dar cita en esta jornada primera de la Liga Nacional de Voleibol Profesional. Próximamente serán los demás partidos. Y veremos si el equipo leonés puede ir mejorando dentro de este campeonato nacional. Por lo pronto también hablar de otros temas. Las abejas de león, que bueno, desafortunadamente tuvieron un par de tropiezos ante los aguacateros de Michoacán. Prácticamente se han terminado ya las aspiraciones para poder calificar a los play-offs. Sin embargo, tienen dos partidos muy importantes ante los campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que es el equipo de Fuerza Regia, comenzando este martes. Este martes la serie allá en Monterrey. Será importante ver si pueden por lo menos sacar buenos resultados. Y pues regresar a casa para cerrar prácticamente la temporada contra los toros de Nuevo Laredo. Ya tuvieron algunas bajas importantes. Ya veíamos que el jugador norteamericano, Reggie Larry, que fue uno de los más destacados de abejas durante esta temporada, ya llegó a Brasil desde el fin de semana. Y bueno, vamos a ver si con lo que tienen pueden sacar buenos resultados. Además, señalar y destacar que el jugador de abejas, Marco Ramos, quien es seleccionado nacional, tuvo actividad también en la actividad previa al juego de estrellas. Hubo un partido entre la selección mexicana y unas ligas de desarrollo y estrellas de ligas de desarrollo, perdón, de la NBA en Estados Unidos. Al cuadro mexicano no le fue muy bien, pero Marco Ramos pudo jugar durante 22 minutos y fue uno de los que mejor se vieron en esta actividad que hubo precisamente del baloncesto. ¿Qué tiene que ver con abejas de león? Hoy, ya lo mencionaba Luis Omar, van a estar jugando también el equipo león femenil en contra del Guadalajara, actual campeón de la liga, que venía también entre los líderes. Sin duda va a ser un partido muy importante para el equipo leonés. El equipo de Guadalajara, bueno, que viene también jugando muy bien. La entrada va a ser totalmente libre aquí en la cancha del Estadio León. A ver si por lo menos las damas pueden dar ahí una alegría a la afición leonesa. Y bien, no me gustaría dejarlo sin cerrar con la actividad del campeonato mundial de rallies, que también tuvo actividad este fin de semana en Suecia. Y el ganador fue el corredor de Hyundai, Thierry Neubil, quien el año pasado se había quedado muy cerca de ganar este rally. Sin embargo, fallas mecánicas le impidieron llegar en el primer puesto. Y esto es importante por lo siguiente. Ya no hay ninguna fecha que se anteponga para Guanajuato. Ya después del rally de Suecia, ya lo estamos esperando aquí en el estado de Guanajuato. Se llevará a cabo del 8 al 11 de marzo. Ya todos sabemos las novedades que habrá para este rally. El regreso del campeón Sebastián Loeb, quien ganó esta competencia en seis ocasiones y que fue nueve veces campeón del mundo. Será muy interesante verlo en el Citroën C3 compitiendo contra el actual campeón Sebastián Oguier, que sabemos no se quieren mucho desde una edición precisamente que se dio aquí en México, donde los dos pilotos se dieron el agarrón en el último día. Y bueno, Sebastián Oguier sufrió un problema mecánico que le impidió quedarse con la victoria cuando era líder. Será el regreso de Loeb, la arrancada desde el Teatro Juárez, el podio en el Pípila de lo que será la Power Stage. Entonces ya se acabó Suecia, se acabó la nieve y viene el primer evento de tierra que será aquí en Guanajuato. Pues de nuestra parte es todo. Nos despedimos en esta zona de juego. Nos vemos durante la semana con más reportes deportivos. Y el próximo lunes los esperamos con la mesa. Hasta luego.